¿Cómo se trata? Ahora, esto es un curso de biología y de ciencia, tenemos que describir las hipótesis o las explicaciones que dan cuenta del origen de la vida. Entonces, una de las hipótesis más antivas, yo llamo como la hipótesis facilista. Bueno, no nos preocupemos del origen de la vida en la Tierra porque en realidad la vida llegó de otro planeta. ¿Ya? Llegó en un meteorito, mucha gente dice que probablemente de Marte, que Marte antes tenía, lo que sabemos hoy por hoy, que antes Marte tenía agua. Entonces, tal vez ahí se originó la vida y nosotros somos marcianos en el fondo. Y una de las cosas más o menos indirectas que apoya eso es que, primero que nada, después de las primeras misiones a Marte, se identificó que la composición de algunos meteoros que estaban en la Tierra, fundamentalmente aquellos meteoros que habían estado inalterados por mucho tiempo. Por ejemplo, la Antártica, escondido a grandes profundidades en el hielo por miles de años, se encontró que la composición química de esas rocas de meteoros eran iguales a las rocas del planeta Marte. O, conclusión, esos eran meteoros que vinieron de Marte. Y en algunos meteoros de Marte a alguien se le ocurrió hacer la siguiente pregunta, y esto despertó una cierta polémica hace no muchos años atrás. Empezaron a ver la estructura en microscopía electrónica de barrido de la superficie de varias de estas rocas. Y, oh sorpresa, encontraron algunas formas que daban la impresión de ser una especie de fósil antiguo de bacteria. Obviamente, como estas son rocas, ustedes se imaginarán que eso es netamente especulativo. No hay manera de recuperar, por ejemplo, material genético que nos permite identificar lo que hay dentro de esa roca. Eso que parece una bacteria. También, por otro lado, los rocólogos, que saben mucho de roca, dicen que en realidad en la naturaleza es posible encontrar ese tipo de estructuras formadas espontáneamente por erosión de la roca. Que no necesariamente implica que eso haya sido un ser vivo. Entonces, esto deja más que nada un gran signo de interrogación. Esto no es un ser vivo, se parece a uno. Y no hay rasgo en la composición química que permite determinar que la composición química de esa estructura, que parece una especie de bacteria o un gusano gigante, fue alguna vez un ser vivo. Pero, lo que muestra esto, lo interesante que muestra un fenómeno, que es real, que hay tráfico de partículas entre los distintos planetas del sistema solar. Eso es interesante. Bueno, entonces, esto surge de inmediato la pregunta, bueno, hay vida en Marte, aquí estamos con el último de los rober, que se tomó una selfie. Robert se llama ese robot que anda por la superficie de Marte, anda medio cojulteamente porque es medio difícil la superficie de Marte. Una de las llantas como que no le funciona bien. Y lo primero que hizo fue tomarse una selfie. Aquí hay un brazo y la cámara está acá, entonces. Pero esto de la vida en Marte me hizo recordar una historia que pasó hace bastante tiempo atrás, que es la siguiente. Esa no fue la primera sonda que se envió a Marte, sino que las primeras sondas que aterrizaron e hicieron un experimento en Marte fue por la década del 70, que se llaman las sondas Viking. Fueron dos que llegaron a Marte. Y ella hicieron un experimento que haría un biólogo cuando va a otro planeta, que es el siguiente. Simplemente en una cámara especial, llevaron todo lo que a un ser vivo le podría gustar, un ser vivo de, digamos, de planeta Tierra. No sé, glucosa, otro tipo de carbohidratos, qué sé yo. Y todos marcados con carbono 14. Que es un isótopo que nosotros podemos medir. Isótopo es una molécula que tiene, o sea, un átomo, perdón, que tiene mayor masa atómica. Y como tiene mayor masa atómica, tiende a usar, los que han leído el capítulo 2, tiende a bajar esa masa a través de una radiación que podemos medir. Porque es un estado inestable del átomo. Entonces, lo que hicieron fue el experimento de poner esta como sopa fundamental y tomaron un pedazo de tierra del suelo marciano. En realidad, no sé cómo llamarlo, no sé, llama tierra, se llama, no sé, sólidos de la superficie de Marte. Con ese brazo que no se alcanza a ver la punta, pero tiene la punta de una pala. Entonces, con eso, y lo metieron a este recipiente y con un espectrógrafo de gases y algún tipo de otro detector empezaban a medir si había algún tipo de metabolismo. Entonces, la lógica del experimento era la siguiente. Si había algún tipo de organismo haciendo algún tipo de metabolismo, deberían producirse por lo menos alguna sustancia de origen orgánico, por ejemplo, CO2 o metano. Y como ese carbono que estaba metido en nuestra sopa primigenia de alimentación para los posibles marcianos estaba marcado radiactivamente, nosotros podíamos medir la radiactividad de estos gases. Entonces, oh, sorpresa, tiempo cero el experimento, y en la medida que aumentaba el tiempo, empezaron a detectar gases que contenían carbono 14. Oh, y se imaginan esto del año 1976. Los resultados de estos se transmitían vía radio, me imagino, a la Tierra. Entonces, no me imagino el nivel de excitación científica que había en esa sala de control cuando recibieron los resultados de este experimento. Y empezaron a medir, hora tras hora, que se producían más gases, que su origen debería ser de tipo orgánico. Entonces, año 1976, no hice una averiguación que pasó con el... Me imagino que esto hubiese... Era en la época de la Guerra Fría, entonces se debía mantener un poco en secreto, ¿no? Y que el revuelo mediático, y que los rusos, no sé, cualquier cosa. Pero había un problema con este experimento, ¿ya? Y hicieron algunos controles, entonces los resultados no fueron claros. Con tal que ellos, los científicos, sacaron un paper de esto, ¿ya? Una publicación científica. Y fue consistentemente rechazada. Porque ustedes se imaginarán que uno de los requisitos de una publicación científica es que sea replicable, ¿no? Entonces, estaba medio como difícil ir a mandar otra sonda Viking para allá y hacer el experimento nuevo, ¿ya? Entonces, ahí empezaron como la hipótesis. Había... Por mucho tiempo se pensó, y eso es muy interesante, y aquí viene la conexión con la panespermia, se pensó que en realidad lo que había pasado es que no habían desinfectado muy bien el experimento. Y que fueron, en realidad, unas bacterias que se quedaron pegadas por ahí en alguna parte, que fueron, viajaron a Marte, y cuando... Y obviamente estaban en un estado durmiente, y que cuando se hizo el experimento, ahí se reactivaron y dieron los resultados que ahí aparecen. ¿Ya? Esa era una explicación. Y que por mucho tiempo se creyó. Pero los que diseñaron el experimento dijeron, no, esto no puede ser. Si este es un buen experimento. Entonces ellos, muchos años, se dedicaron a replicar este experimento en la Antártica, así, en los lugares más inóspitos de la Tierra, para tratar de replicarlo. Por otro lado, los químicos decían que el suelo expuesto a radiación ultravioleta era tan reactivo químicamente, que en realidad cualquier cosa que uno le echara iba a reaccionar, porque había todo tipo de radicales libres, no sé, otro tipo de sustancias químicas ahí, que reaccionaban con cualquier cosa. Bueno, hasta que el año 2016, no les traje el paper, los que diseñaron el experimento, bueno, producto de que se envió otra sonda después del año 2008, qué sé yo, ellos están seguros de que la única manera razonable de explicar los resultados de este experimento es que en Marte hay vida de algún tipo. Y eso estamos, es el estado actual del asunto, o sea, signo de interrogación. No sabemos, en realidad. Porque fíjense, el experimento está diseñado para buscar vida similar a la que nosotros conocemos en otro planeta. Ahora, ¿quién dice que lo que llamamos vida es lo mismo aquí y en otras partes del universo? Eso no lo sabemos. Entonces, hasta el momento hay un signo de interrogación respecto a este experimento. El profesor, antes de estudiar este tópico, pensaba que ya estaba resuelto, pero no, no estaba resuelto. Entonces vamos a tener que esperar las próximas misiones al espacio. Bueno, aquí hay un señor, para los que saben ruso, ¿quién sabe ruso? ¿Ya? ¿Quién sabe ruso? Este se llama, ahí se supone que en ruso dice Alexander Ivanovich Oparin. ¿Cuál es el nombre más común en español aquí en Chile? ¿Brian? ¿Brian? No, no creo. ¿Juan? Juan. ¿Juan? Me suena más Juan, ¿no? Como un nombre más común. Bueno, este es como el Juan Pérez de ruso, porque Alexander es un nombre súper común en ruso. yo no sé por qué, pero yo todos los rusos que conocí en mi vida, que han sido más de los que ustedes han conocido seguramente, se llaman Alexander, ¿ya? Yo cuando fui a la Antártica, yo como no quería quedarme en la base chilena, porque hay puro milico, con todo respeto lo digo, porque mi hermano es militar también, pero son medio fomen, entonces me quedé en la base rusa, que son civiles, ahí. Y todo se llama Alexander, era curioso. Pero por algún motivo, en ruso, a los Alexander se les dice Sacha. Bueno, yo no sé ruso, por eso preguntaba si alguien se dice Sacha. El Sacha allá, Sacha para acá. Y en realidad me quedé en la base rusa, porque los rusos comían mejor que los chilenos. ¿Ya? O sea, para que uno ve en la Antártica a comer huevo frito con arroz. O sea, no, pues el ruso hacía comida rusa. Y tomábamos vodka, ¿no? Bueno, algún día les voy a mostrar fotos de mi aventura de Antártica, cuando veamos tópicos más de ecología. Bueno, entonces, este señor se le ocurrió de que debido a los descubrimientos que se habían hecho de la composición química de Júpiter, él se imaginó de que la Tierra primigenia muy probablemente era muy parecido a las condiciones que se llegaron a conocer de la composición química de Júpiter. Entonces, él pensó que la Tierra primigenia tendría mucho metano, por ejemplo, mucho dióxido de carbono, amoníaco, hidrógeno, vapor de agua. y él dijo que como esos son los componentes que forman las moléculas orgánicas, bastaría con su existencia para que se generaran las condiciones en las que pudieran surgir los seres vivos que conocemos actualmente. Entonces, esa era su propuesta, que suena una propuesta súper sencilla, pero era bastante revolucionaria para la época que en realidad no sabíamos cómo estaban compuestos los planetas. Y él apostaba a que en cualquier lugar del universo donde existiera esa materia prima podría existir vida como la que conocemos en nuestro planeta. Entonces, él se imaginó que tal vez la manera por la cual evolucionó esto era que primero estas moléculas se unían conformando una especie de coloide. Ejemplo de coloide, el que aparece acá, que no es un líquido, sino que es una, es algo que tiene la consistencia líquida, pero no está totalmente disuelta, sino que son esferitas de proteína en solución acuosa. Un ejemplo típico de eso del día a día es la leche. O sea, si nosotros tuvimos un microscopio y viéramos las gotas de leche, no es una solución homogénea, son puras pelotitas de grasa, proteína, dando vuelta en una solución acuosa y de hecho cuando se hace queso, lo que se hace es separar la fase acuosa de esta fase y que precipita y se hace el queso, digamos. Entonces, él pensó de que estas moléculas, la manera original de organizarse era a través de un coloide y que estos coloides a través de de la llamada selección natural, teoría nueva también en el ámbito de la biología para esa época, se iban segregando en aquellos coloides más complejos y de ahí era una explicación, explicaba que podrían haber surgido los organismos más complejos. Como pueden ver, es una explicación bastante vaga, digamos, pero era lo que se pensaba que podría haber sido. Entonces, años después, unos señores con un experimento que seguro si tuvieron biología en el colegio lo vieron, o sea, no lo vieron físicamente, pero lo estudiaron. Por allá, por el año 53, el señor Miller y el señor Urey pusieron como a prueba esta teoría de la sopa primordial de Euparín. Entonces, hicieron un experimento muy bonito. Yo lo encuentro uno de los experimentos más elegantes de la ciencia biológica. ¿Qué fue el siguiente? Pensaron, imaginaron cómo podría haber sido las condiciones de la tierra primigenia en base a los postulados de Euparín. Entonces, dijeron, bueno, tomemos los componentes que dice el señor Euparín y metámoslo en un tubo de ensayo, o sea, perdón, en un matraz como el que está acá, pongamos agua, hagamos una especie como de océano primitivo conteniendo este elemento, ¿ya? Aquí. Metamos el escalor que podría haber existido en alguna fuente natural, por ejemplo, el mismo calor del sol o un volcán. Eso generaría una evaporación, vapor de agua y en la atmósfera estos elementos tendrían la chance de combinarse porque en la atmósfera primigenia, al igual que en la atmósfera actual, habrían descargas eléctricas muy potentes capaces de alterar la composición química de esta sustancia. Entonces, como era medio difícil poner para rayos como el señor Benjamin Franklin, mejor, aquí ya existía la tecnología en la década del 50 de la chispa con un arco eléctrico, entonces, simplemente le puso un electrodo a esta como atmósfera original y después, como en el planeta Tierra, después de una tormenta eléctrica podría haber una condensación y una lluvia y de vuelta este líquido al océano primigenio experimental. Bueno, lo dejaron funcionar un tiempo, unos días y, oh sorpresa, ¿qué fue lo que encontraron? Encontraron esto. Un montón de moléculas orgánicas. Como ustedes saben, moléculas orgánicas son aquellas constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿Ya? Encontraron una colección bastante grande de moléculas, pero algunas de ellas interesantemente son moléculas reconocibles como pilares fundamentales de otras macromoléculas que conforman los seres vivos. Por ejemplo, aminoácidos. Entonces, ustedes ven la larga lista de sustancias que hay aquí. Hay algunas que no son muy amigables como el formaldehido que aparece allá. Acá está el formaldehido que se utiliza como desinfectante, como preservante de material biológico. ¿Ya? Pero hay otros como la glicina, por ejemplo, que aparece ahí, la glicina, público D, público A, la glicina que está por ahí. ¿Ya? Que es un aminoácido, es constituyente de las proteínas. Y por ahí hay otros aminoácidos. A ver, el ácido glutámico que es un precursor, por ejemplo, de neurotransmisores, de glutamato. Entonces, es muy interesante. Efectivamente, esta es la comprobación experimental de que el señor Oparín estaba en lo cierto. Que hay una chance muy grande de que, a partir de moléculas simples, que se podían encontrar en cualquier planeta primitivo, y darles un cierto tipo de condiciones que no son difíciles de imaginar en una tierra primitiva, es posible que a partir de eso se generen moléculas orgánicas. Entonces, alguien se hizo la pregunta, bueno, ¿y qué pasa si dejamos andando esta cosa no por una semana, por años? Alguien por ahí hizo el experimento y resulta que, en realidad, lo que encontró fue más de lo mismo. No salió ninguna alien, ningún bicho ahí raptando, digamos, o ningún ojo que te mirabas. Nada raro, digamos. Se encontró que simplemente esta agua de pasar de ser media a semi-transparente ya se puso oscura y un poco espesa de tanto aminoácido y cosas que tenía. No surgió ningún ser vivo de ahí. Entonces, ahí estamos en un problema para tratar de generar una explicación de esto. Bueno, hasta el día de hoy no ha sido posible este experimento de sintetizar, sintetizar, digamos, se desviva a partir de moléculas organas. Sí, se han hecho otras cosas como tratar de hacer organismos artificiales con ingeniería genética. Por ejemplo, este señor que más o menos conocido es uno de los inventores de uno de los métodos de secuenciación del ADN humano. Por la década del 70, finales de los 70, principios del 80, hubo un gran proyecto que se llamó el genoma humano y había varias tecnologías que competían para secuenciar el genoma. Ese es un proyecto que no ha terminado al día de hoy, se secuenció el genoma, ahora el gran problema es saber para qué sirve, porque ustedes saben del genoma de sus clases del colegio, que el genoma es una colección de letras, pero otra cosa es entender qué diablos significan. Entonces, este fue uno de los señores que inventó una de las tecnologías para secuenciación rápida que se llama y ha estado varias veces en Chile y él, por ejemplo, una de las cosas que hizo fue creó un nuevo ser vivo, entre comillas, con un cromosoma artificial. ¿Qué significa esto? Que él tomó una bacteria simple y le sintetizó el cromosoma. La bacteria, los procariontes tienen su material genético en un solo cromosoma circular, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. Y él lo hizo de manera artificial. Pero eso, claro, hizo, a lo más, hizo una especie de Frankenstein, ¿ya? A nivel celular. Imitó otra célula, en este caso un procarionta. Pero eso no lo califica como para partir de moléculas orgánicas inventar una forma nueva de vida. Entonces, jóvenes, hemos hablado de un término así de manera bastante laxa en este curso y eso fue a propósito. ¿Ya? Porque finalmente queríamos llegar a esta pregunta. Bueno, ¿qué es la vida entonces? ¿Ya? Bueno, la vida no es What is Life? No es música jamaicana como sale en la carátula de ese CD. ¿Ya? Tampoco es este libro que es muy bonito. Escrito por una gran científica que se llama Lismar Gullis. Una de las pocas grandes científicas en la ciencia no hay muchas mujeres científicas. Y esto es una gran científica Lismar Gullis que la vamos a topar más adelante. ¿Ya? Y obviamente la pregunta que al profesor le obsesiona. ¿Ya? Bueno, entonces, si aquí estamos en una clase de ciencia, de biología, la pregunta válida que se tiene que hacer el profesor y ustedes, particularmente después de haber pasado a la primera clase, es bueno, ¿es la vida, es un fenómeno científico? Sí, porque si es un fenómeno yo lo puedo explicar, ¿verdad? Ya aprendimos la receta, en eso yo veo unos fenómenos, genero unas teorías, unas explicaciones, por lo tanto puedo hacer una explicación científica de lo que es la vida. ¿Qué es la vida? Entonces, ustedes van a preguntar y me van a responder aquí. Entonces, yo si yo les hago la pregunta, así ya, con menos presión, menos farándula, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida para usted? ¿Es una canción, un sentimiento? No, no está hablando de reggaetón, jóvenes, por favor, está hablando de biología. Si yo le muestro una piedra aquí y un perrito, yo estoy seguro, 100% seguro que usted sabe identificar que ese perrito está vivo y esa piedra no está viva. la pregunta era, ¿qué es la vida? Pero, si nos fijamos bien y somos rigurosos con el uso del lenguaje, en realidad, todas estas características tienen que ver con lo que nosotros conocemos como un ser vivo. ¿Verdad? O sea, yo estoy seguro que a otra persona que no está en esta clase y usted le empiece a enumerar esta lista de cosas, inmediatamente la persona se va a imaginar no la vida así cósmica, sino que se va a imaginar un ser vivo haciendo estas actividades o que le pasen estas cosas. Entonces, es bien curioso, nosotros usamos laxamente el término vida, pero en el fondo la mayoría de nosotros cuando hablamos de vida no estamos hablando de vida, estamos hablando de los seres vivos. Entonces, o jóvenes no se sorprendan que está muy arraigado en nuestro lenguaje esto de lo vivo y qué sé yo, pero en realidad el fenómeno científico que queremos explicar y que a este profesor le interese que les quede claro es el fenómeno del ser vivo. Este curso, jóvenes, para su decepción no se va a hacer cargo de la vida porque la vida no es un fenómeno científico. Es lo que en filosofía se llama un supuesto explicativo. Supongamos que existe esto que se llama vida de tal manera que tenemos el fenómeno de seres vivos. De la misma manera que yo que soy neurocientífico me pasa lo mismo con la mente. Alguna gente habla de la mente, qué sé yo, pero para un neurocientífico la mente no existe. Existe el cerebro y las cosas que le pasan al cerebro, pero el fenómeno mente no me pasa. Aunque lo diga la canción, no a la mente. No. Pero sí me pasa por ejemplo la conciencia. Que me encuentro a mí mismo preguntándome cosas por mí mismo. Eso se llama conciencia. Y yo voy, mido, pongo un electrón en el cerebro y se prende una neuronita por ahí. Tiene actividades cuando pasa eso. Cuando me hago preguntas de yo mismo a mí mismo. Entonces, como este ejercicio lo hago año tras año, es el foto del año pasado. ¿Ya? Y que, bueno, respondieron más o menos lo mismo que ustedes, los alumnos del año pasado. Bueno, entonces necesitamos explicar, ya estamos, aquí ya cuando el profesor se relaja, no tengo que explicar la vida, esa cosa tan complicada, filosófica, que usted en la mañana se dice, estoy viviendo para esto. Tomo Transantiago para esto. Esta no es vida. Y después de que han tenido como 10 peps en una semana, esto no es vida. Pero encuentro mi alivio los días viernes. Hasta que se dan cuenta que el lunes es otra vez. Y así empieza el ciclo. Pero, lo bueno es que en este curso no tienen que hacerse cargo de esas preocupaciones, solamente tienen que hacerse cargo de algo más simple que es de los seres vivos. Entonces, aquí, ¿cómo explicamos esto de los seres vivos? Bueno, entonces, volviendo a nuestros queridos amigos Francisco Varela y Humberto Maturana, ellos también se hicieron la misma pregunta hace mucho tiempo atrás. Y ellos sacaron la siguiente definición, ¿ya? Ellos, a los seres vivos ya no los llaman seres vivos porque de todas maneras es algo medio confuso. Porque el nombre ser vivo es confuso porque dice, ser vivo, si yo les digo defineme ser vivo, es que tienen vida. Entonces, ellos más bien se refieren a estos sistemas que llamamos seres vivos, estos sistemas biológicos, lo denominan sistema autopoyético. Poiesis, el término poiesis significa generación, creación. Autopoiesis, obviamente, significa autogeneración. Entonces, un ser vivo es lo que ellos denominan un sistema autopoyético, es decir, un sistema que sea capaz de autogenerarse. Pero no es autogenerarse de cualquier manera, sino que con las siguientes características. Primero que nada, es una organización mínima de lo que entendemos por lo vivo. ¿Ya? es aquel que continuamente produce los componentes que lo especifican. ¿Ya? Si ustedes el día de mañana encuentran un brazo de un compañero usache en el jardín, ¿ya? Ustedes no van a hacer el comentario de que, oh, un brazo vivo. ¿Verdad? No. Ustedes entienden que eso forma parte de una unidad. ¿Verdad? O sea, no por el hecho de tener metabolismo, no es suficiente para decir que el brazo está vivo, ¿verdad? Sino que ustedes saben que forma parte de un todo de un estudiante usache que lamentablemente perdió su brazo en un descuido de los días viernes. Bueno, entonces, produce los componentes que lo especifican, ¿ya? O sea, hay componentes que uno lo identifica claramente como un ser vivo y no como una parte del ser vivo que es vivo por sí solo, como el brazo. ¿Ya? De tal manera que cuando están juntos todos esos componentes dicen que uno se realiza, es decir, es un organismo entero que lo especifica, es un sistema propio. Y podemos decir que es una unidad concreta en el espacio y en el tiempo. O sea, usted puede identificar que este es un sistema completo y que existe en un determinado tiempo y espacio. ¿Ya? En un cierto tiempo y espacio podemos identificar que existe este ser vivo, ¿ya? que no es lo mismo que encontrar la pierna, un brazo, el torso, en distintos lugares y espacios. No, eso no es un ser vivo, ¿ya? Sino que toda esa unidad en un cierto tiempo y espacio determinado es lo que llamamos ser vivo. Y en ese espacio de tiempo lo que le pasa al ser vivo que podríamos decir es el metabolismo, hace posible que su propio metabolismo produzca los propios componentes que lo conforman. ¿Ya? Ustedes no están esperando fin de mes tener plata para comprarse otro brazo extra, por ejemplo, ¿ya? Sino que constantemente está ocurriendo esto del metabolismo y le pasan cosas. Entonces, estos señores dicen que un ser vivo tiene que cumplir por lo menos estos dos requisitos. Continuamente regenera y realiza la red que los produce. Entonces, aquí hay una caricatura muy bonita que eso ejemplifica una red y no es de extrañarse como le hemos dicho muchas veces algo circular, los seres vivos somos circulares y las cosas que decimos muchas veces son circulares porque tiene que ver con nuestra calidad de ser vivo, ¿ya? Entonces, nosotros somos seres vivos en tanto estamos generando nuestros propios componentes. ¿Y qué pasa cuando eso se detiene? Por ejemplo, cuando estamos muertos dejamos de ser seres vivos, así de simple. Entonces, si no somos capaces de generar nuestros propios componentes, de formar esta red de producción de componentes, ya no somos seres vivos. Sorry, ya es otra cosa. Y también constituyen un sistema, una unidad que nosotros la podemos distinguir en el dominio, en el dominio se refiere a esta flechita de acá que tiene que ver con la interacción de esta flechita de acá, interacción con su espacio. En su espacio físico podemos determinar de que es muy probable que afuera de acá existan estudiantes coexistiendo en su entorno, muchos de ellos en el pasto haciendo algunas actividades, pero sería muy raro encontrar una ballena coexistiendo y navegando por acá afuera en los pastos de Lusache, que un ser vivo esté en no coherencia con su entorno. No esperamos ballenas en el pasto de Lusache, de la misma manera que no esperamos camellos en el océano abierto. Entonces, parecen que existen en coherencia en el dominio en el entorno donde están. Bueno, pero, ¿de qué sirve toda esta especulación teórica? Si nos hacemos cargo de esta definición podemos hacerle preguntas a esta teoría. Porque esa es la gracia de una teoría científica. Uno le puede hacer preguntas, no se va para casa y con la explicación de que Dios se levanta todos los días con un bote grande de pintura azul y pinta el cielo azul. Uno no se va tranquilo con eso. Con una explicación científica uno puede hacer cosas. Puede responder a esa pregunta, por ejemplo. Entonces, después de todo este 10 minutos de discurso que le ha dado el profesor respecto a los sistemas autopoyéticos, de acuerdo a esta definición o esta hipótesis, ¿un virus es un ser vivo? Pero, profesor, yo me estoy ando con un resfrío viral, ando con un cuadro viral, se dice, chuta y no me siento muy vivo, pero algo está haciendo el virus ahí, ¿cómo es que me veo un ser vivo? Entonces, la gracia es una explicación científica que como toda explicación nos sirve para entender el mundo. Entonces, de acuerdo a esta explicación, ¿un virus es un ser vivo o no? Fíjense que la pregunta es súper simple. De partida, ¿qué es lo que es un virus? ¿Un pedazo de piedra? No, los virus no son piedra, ¿verdad? Se parece a una piedra, pero no son piedra, son proteínas, muy chiquititas. Pero aparte de eso, tiene una cierta forma, no es una cosa plana el virus, digamos, en este caso es como una figura geométrica, casi un dodecaedro o algo así. Los virus no tienen metabolismo. Tienen material genético empaquetado en esta estructura de proteína, pero no tienen metabolismo. No cumple con un requisito que dice la teoría acá, de que continuamente esté regenerando y realizando esta red de componentes que la producen. El virus es incapaz de generar sus propios componentes. Habitualmente uno dice que usa la maquinaria de la célula para producir sus componentes. Entonces, jóvenes, si nos hacemos cargo de esta definición, resulta que los virus no son seres vivos. Sorry para el virus team, los fanáticos de los virus, ¿ya? Pero lamento informal es que si nos queremos hacer cargo de una explicación para explicar el mundo, en este caso los seres vivos, una de las consecuencias que tiene es que los virus no son seres vivos. Recuerda esta definición. no, pero son una cosa durmiente. No, seamos claros, estamos hablando de explicación científica. El día de mañana si alguien tiene otra explicación mejor que esta podemos desecharla. Y eso es lo bonito de la ciencia, que si alguien tiene una mejor explicación y puede deducir otra experiencia a partir de esa explicación, podemos